¿Qué tal queridos hermanos? Felizados para todos, estamos agradecidos a Dios por encontrarnos nuevamente en las horas de este día sábado. Como siempre vamos a comenzar cantando juntos. Dios mi soberano que a ti daré honor, tu nombre yo exaltaré, Santísimo Señor. Tus obras evidencias son de tu infinito amor, y cantan con alegre voz las glorias del Señor. Aquel que busca salvación, en Cristo dañará, y su temiente perdición, el pronto atenderá. Eternamente durará el reino del Señor, allí sus servos gozarán, la plenitud de amor. Bien hermanos, luego de esta canción que hemos cantado, vamos a orar. Querido Padre, gracias por la semana que ha terminado, con tus bendiciones, con tus cuidados. Muchas gracias por bendecirnos, por acompañarnos y por ser tus hijos. Te pido que ahora entremos en tu reposo y vamos a disfrutar de este día tan especial en familia y con iglesia. Pido estas cosas por Jesús. Amén. En esta oportunidad me gustaría que juntos podamos meditar en una pregunta muy interesante que me hicieron el otro día respecto de un aspecto de la Escuela Sabática. Ustedes saben que estudiamos el pasaje de 1 Samuel capítulo 28, en el cual Saúl tiene una triste decisión, creo que fue la peor decisión de toda su vida, la decisión de consultar a una médium. Algo que estaba terminadamente prohibido por Dios. De hecho, él en su momento había obedecido a Dios, se había erraído del país todas esas prácticas. Pero él, en su confusión, en su desquicio, fue y consultó a una espiritista respecto de una batalla que tenía por delante. Entonces, lo que me preguntaban era si Satanás, que efectivamente predijo que Saúl moriría en batalla, si él, nuestro enemigo, tiene capacidad de predecir el futuro, de anticipar el futuro. O, entre comillas, de profetizar, porque él dijo exactamente lo que le pasó a Saúl en batalla contra los filistinos. Fíjense ustedes que así, entonces, Saúl luego de disfrazarse y de prometer a esa divina que no le haría daño, bueno, él, entonces, consulta a ese espíritu, el cual, bueno, viene con la apariencia del profeta Samuel y, entonces, dice que en poco tiempo estaría justamente él, supuestamente, con los espíritus de los muertos. Fíjense allí, en el versículo 17, el Señor ha hecho como habló por medio de mí, ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz del Señor y cumpliste el furor de su ira contra Amalek, por eso el Señor ha hecho esto. Y, entonces, dice que él entregará a Israel junto contigo a los filistinos y mañana estaréis conmigo, él y tus hijos. El Señor entregará también al ejército de Israel, mano de los filistinos. Entonces, yo, al responder esa pregunta, dije que realmente Satanás no puede ni tiene poder de predecir el futuro porque él, como toda criatura, no es omnisapiente, no es omnisciente. Él conoce muy bien el pasado, conoce el presente, tiene sabiduría, como el ser poderoso que es, pero no puede anticipar el futuro. Solo eso es propiedad de un Dios como nuestro Dios, el Dios omnisapiente es el único que no solamente conoce perfectamente el pasado y todo lo que pasa en el presente, sino lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, Satanás sí sabe cuándo una persona ya está en su completo dominio y sí, ya entonces él sabe cuándo puede hacer de esa persona lo que determine porque esa persona ya cruzó esa frontera y ha pecado contra el Espíritu Santo, ha cortado todo vínculo con Dios. Y, entonces, ese era el caso de Saúl. Al involucrarse con esta práctica que Dios había condenado y el saúlismo había combatido en otro tiempo, él ya estaba en completo territorio del enemigo, por lo tanto el enemigo sabía que iba a provocar la muerte de Saúl. Fíjense ustedes que él, en esa declaración, mezcla la verdad con el error porque anticipa y responde la cosa que Dios había dicho, pero dice, ustedes estarán conmigo en esta tierra de los espíritus sabiendo claramente que la Biblia dice que los muertos nada saben y cuando mueren, bueno, ahí descansan hasta su resurrección de vida o de condenación. Lo importante y la lección importante que tenemos que sacar de esta interesante pregunta que me hicieron y la respuesta que la Biblia ofrece es de estar todos los días plenamente entregados a Dios porque uno rara vez pasa de una veredad a la otra en un santiamén. Es un proceso largo. Saúl hizo pequeñas concesiones, obediencias parciales, pequeñas concesiones hasta que finalmente pasó de ser un rey en su momento poderoso, utilizado por Dios, incluso que profetizó con otros profetas en su momento a ser una presa absoluta y un juguete, un títere del enemigo que provocó esa caída que él mismo había anticipado allí en Endor. De todas formas, entonces, o por sobre todo, entonces tenemos que todos los días tener una consagración que vigilemos, que viremos por ella, estar plenamente en los brazos de Dios porque lentamente y palatinamente es justamente el proceso de carencia y de ruina que vimos en Saúl y que, por las gracias a Dios, Dios quiere evitar en nuestra vida, en tu vida, en mi vida. Así que, reforcemos nuestro compromiso con Dios todos los días y estemos caminando siempre en la veredad de la luz. Pensemos en esto mientras escuchamos este tema musical. Ando en la luz por toda mi vida, en las montañas y el valle cruel, Cristo me dice con voz bendita, contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy, no te dejaré. Oh luz de Cristo, luz de los cielos, llena mi alma de tu fulgor. Oh luz de Cristo, luz de los cielos, alumbra siempre en mi derredor. Voy caminando siempre gozoso, voy al país, pues esta mi mansión, pues esta luz con rayos hermosos, tierna me guía con devoción. Oh luz de Cristo, luz de los cielos, llena mi alma de tu fulgor. Un luz de Cristo, luz de los cielos, alumbra siempre en mi derredor. Bien, luego de esta canción, hermanos, les invito a terminar con una oración. Padre Dios, gracias por la luz abundante que tú nos das y que todos los días estemos completamente atragados a ti, sin ninguna concesión, sin un compromiso medio, sin pequeñas desobediencias, para que podamos, Señor, ser libres de todo mal y del enemigo que tan astutamente nos quiera hacer perder. Pido estas cosas por Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que tengamos un lindo sábado, una linda tardecita. Dios te bendiga todo ricamente.